Él estaba loco por verte, deseoso por tenerte Quiero volver a su lado, no importa que diga la gente Le juro señora nunca le fallé Y aunque por ser menor que usted, yo no la quería Que no era amor, solo interés, ya que estoy todavía Yo que pasa el tiempo, lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Soy lo mayor que yo, usted Señor, usted me gusta tanto, igual que primer día Bienvenido a la tercera dinastía Se juntaron lo que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Con esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Y esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche la quiero tener Allá en mi cama, tu cuerpo calentado prendido en llama El rock que dura hasta las 3 de la mañana Tu forever papa, tu forever mama Ay, malvada con mente de perversa Como acelera cuando por la reversa Yo con el hunter cazando la presa No baja el fronte, vamos a matar No quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Me lleve a la cama y me a la cocina Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia, me deje loco Que me lleve a la cama y me haga alucinar Una vienes tiene novio, pero el sábado lo deja Aparece el domingo con la cara de pe... Ella se viste cara y el tipo se compleja Que llegue su favorito, me lo dijo en la oreja Si era mía, saludable, rica, cero calorías No nos ha cambiado nada, tú sí que te repostearías Quiero besarte de ser de nuevo, ¿te gustaría? Te tengo una esposa de victoria, tú me la modelaría Ese cuerpo no ha cambiado, me tienes hipnotizado Velfina, maquillana, temo de lo cansado Recuerdemos el pasado y estoy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Guille salvaje, de ti que el verde, el tatuaje Cuando está solo en su casa, me llama pa' que trabaje Lo muerto en mi viaje, ya que el caninaje No tiene ropa interior, debajo en mi traje Si es bueno que usted, yo no la quería Que no era amor, solo interés Ya que estoy todavía, ya que pase el tiempo Sabes bien, yo soy aquel chico que te hizo sentir mujer Si es lo mayor que yo, usted Y a mí me gusta la fruta madura que se deja comer cuando yo te pelea Y ahí te va a morder Que el que mi que tú te conservas Se dice mi sangre y hierba La mujer es como el vino, tú no es la mejor reserva Quiero el que diga, quiero el que diga Dame mami, enséñame Quiero el que diga, quiero el que me acabo Ute la que sabe Dame cariñito corazón Dame cariñito corazón Nombre que reglame cuando ella aprieta Au, au, me puse salvaje Au, au, aguanta el voltaje Au, au, sacude ese montete La llego a pedirme fuerte, se lo damos Pa' que se respeten Aunque he sido, no estoy vencido Que no te vas conmigo, aunque me busques un lío Yo no te obligo, ma' decido te sigo Tranquila, que de aquí nos vamos a encendir Ya que de repente yo no me quedaré Entre mis amas te encontraré Sabes que soy el hombre, que bien te conoce Aún ser tú mayor que yo Quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en la experiencia Me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en la experiencia Me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Quiero el que diga, quiero el que diga Quiero el que diga, quiero el que diga En la cama, usted es la que sabe Dame queriñito corazón, dame queriñito corazón No hay hombre que la dome cuando ella aprieta Au, au, me puse salvaje Au, au, aguanta el voltaje Au, au, sacude ese motete La yo voy a ver que después se lo dame pa' que respete El rey El soberano Llegó papá Al duro Así mismo Llegó papá La torre Del movimiento